¡Hola! ¡Hola Rafa! ¿Cómo te llamas? ¡Lady! ¡Lady! ¡I'm Raph! ¡Bienvenido a Skydive Tev! ¿Cómo estás se sintiendo? ¡Bien! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Sairi! ¡Emocionada! ¡Emocionada! ¿Está pronto para Skydive? ¡Sí! ¡Estoy listo! ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Es tu la primera vez? ¡Es la primera vez! ¿Estás nerviosa? ¡No! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Soy feliz y muy contenta! ¡No! ¡Estoy nerviosa! ¿Tienes razones especiales? ¡Ya! Hoy es mi cumpleaños. ¡Bien! ¡Bien! ¡Cumpleo 30 años y es un regalo de mi novio! Y quiero mandar un saludo a mi familia en Guatemala, a mi mamá, a mi hijo, a mi mamá, mis hermanos, a mi suegra. Mi jefe, Mr. Gabriel, Ricky, Diana, Slater, Kaden. Y muchas gracias por todo y te amo, chicos. ¡Sí! ¿Estás pronto para se divertir? ¡Bastante! ¡Ok! ¡Te vejo en el cielo! ¡Bastante! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!